Hola a todos, me llamo Lázaro Lesperger, tengo 21 años y soy suizo. Ahora quiero tomar la oportunidad de contaros una historia que me sucedió en mis estudios, ¿vale? Pues cuando tenía 9 años, mi familia y yo vivíamos en Estados Unidos, en Tampa, Florida, para ser preciso. Y, bueno, estaba en la escuela primaria y fui pillado en un quiz de matemática. He cometido, bueno, he cometido un error. El error que he cometido fue que he hecho trampas. He hecho trampas. En este examen no se podía utilizar una calculadora. Eso es muy importante que lo sepáis. En este examen no se podía utilizar una calculadora. Y la profesora vio cómo yo hice uso de una calculadora. Pero lo que ella no sabía es que no he utilizado unos números que me ayudaron en este quiz, sino he hecho algo en la calculadora que no tenía nada que ver con la situación en aquel entonces, es decir, con el quiz. Pero ella no lo podía saber, evidentemente, y automáticamente, pues, presumó que yo estaba haciendo trampas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió después? Muy sencillo. Vino a mi mesa, cojó mi papel, mi quiz, lo derrotó, escribió un F, ¿no? Que es fail, ¿no? Fracasado. Y, bueno, después recuerdo ese día, cómo sucedió. Bueno, perdón, recuerdo cómo continuó ese día, pues, llegué a casa. Se lo conté a mi madre toda esa historia. Ella, evidentemente, se enojó muchísimo, se enojó muchísimo. Me cantó las cuarentas. Cuando se enteró de la cosa con la calculadora, lo que he hecho con esa calculadora, tú cojó la calculadora y ella, mi madre, la destrozó. Y quiero acabar mi mensaje con una lección que he aprendido justo ese día, que es que en la vida siempre hay dos caras. Cada medalla tiene dos caras, digamos. Una cosa es tener razón, otra cosa es que la gente en tu alrededor se entera de que tú realmente tienes razón. Yo siempre sabía, hasta hoy, sé que no he hecho trampas en este quiz, pero mi entorno, mi alrededor, me acusó falsamente. Entonces, es importante que acordéis una cosa, que os acordéis de una cosa. Existe una diferencia muy grande entre tener razón en la vida y hacer que los demás sepan que tú tienes razón. Y esto aprendí.